La alianza entre el patriarcado y vuestra mirada sobre la infancia es violencia patriarcal. La división sexual del trabajo es violencia patriarcal. Que el trabajo no remunerado no se considere trabajo es violencia patriarcal. Que los datos oficiales de muertes por violencia de género sean un tercio de los datos reales es violencia patriarcal. El racismo institucional y las barreras en el acceso de las mujeres migrantes a los recursos para combatir las violencias de género es violencia patriarcal. La transfobia es violencia patriarcal. La falta de educación sexoafectiva en las escuelas es violencia patriarcal. Desde este ataúd con rabia y silencio reconocemos y honramos su presencia aquí y compartimos que no olvidamos ninguno de sus cuerpos. Matías Paria y Juan Pablo Zidani, asesino de Lucía Pérez. Hijo sano del patriarcado. Juan Carlos Alonso, asesino de Mariano Hernández. Hijo sano del patriarcado. Que decidan si comparto mi cama. ¿Cuándo, cómo y con quién? ¡Es resistencia! La lucha de las mujeres con Yera Fundrán. ¡Es resistencia! Autodefensa transfeminista. ¡Es resistencia! Queremos gritaros que estamos vivas, que estamos organizadas y que en este ataúd no cagan nuestra derrota. Porque este sistema te quiere muerta, callada y sumisa. Y yo te quiero alegres, rebeldes y con amigas. Tsk. Towards Destiny Tsk. Y lo que a gente Tsk. Tsk. Ninguna lesión, sin respuesta, ninguna lesión, sin respuesta.